Y muy buenas a todos, Junes, y bienvenidos a otro episodio del canal. Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo de RPG Maker, que realmente es un vídeo de respuesta, digamos, ¿vale? Porque me planteó una pregunta ayer, señor Mr. Jocif, ¿vale? Darle una vueltecilla a su canal, sube también un montonazo de cosas de RPG Maker y, bueno, vais a prender un huevo. Básicamente, con lo del tema este, os explico. Bueno, resulta que me planteó la duda de cómo se podía hacer para crear una botas de velocidad, ¿vale? Porque resulta que hacía un tiempo, viendo otro vídeo, bueno, pues, vio un objeto, ¿vale? Que habían utilizado, que eran unas botas de velocidad como tal, y resulta que, bueno, no explicaron cómo lo habían hecho. Entonces, bueno, pues, nada, he estado dándole unas cuantas vueltas, he estado buscando un poquito de información y al final he conseguido encontrar lo que inicialmente habíamos hablado, que era un pequeño código de Javascript que lo que hace es aumentar o disminuir la velocidad del personaje, ¿vale? Porque ya sabéis que mientras que, cuando nosotros creamos por aquí, por ejemplo, un evento, ¿vale? Creamos, a ver, Nature, ¿vale? Creamos este gatete. Yo tengo aquí este gato, si yo cojo y modifico desde aquí la frecuencia o la velocidad, ¿vale? Eh, directamente, el personaje, o sea, lo que es el gatete, varía la velocidad a la que se mueve o la frecuencia de tiempo entre un movimiento y otro movimiento. Es decir, nosotros podemos ponerle que la velocidad sea rápida y de esa forma se va a mover bastante rápido y la frecuencia entre un movimiento y otro movimiento que sea más o menos rápida, ¿vale? Bueno, básicamente a nosotros lo que nos interesaba era la velocidad, ¿vale? El move speed. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Muy sencillo. Lo primero de todo, tener en cuenta que necesitamos un objeto que va a ser el que vamos a utilizar para equiparnos. En nuestro caso, por el ejemplo que estábamos utilizando, lo que he hecho ha sido crear un anillo de velocidad, ¿vale? Es un anillo que el jugador se lo equipa en un momento dado y una vez que se lo equipa, automáticamente el personaje empieza a ir más rápido, ¿vale? Bien, esto se podría hacer de una forma, entre comillas, más directa utilizando uno de los plugins de Jamfli, que es el Autopassive Stats, ¿vale? Lo podéis buscar así, Autopassive Stats, con doble S, Autopassive Stats, tal cual, ¿vale? Y con eso, bueno, pues podéis aplicar estados pasivos, ¿vale? Para, como habilidades, ¿no? Que eso ya lo utilizaremos más adelante. Pero bueno, lo hemos querido hacer como si fuera un engine, o sea, en plan, solamente a base de ir metiendo aquí cositas. ¿Y cómo va a funcionar esto? Muy sencillo. Nosotros vamos a tener un evento disparador, ¿vale? Que es este evento que hay aquí en esta esquinita. Le damos por aquí, editamos, ¿vale? Y este evento lo que tiene es un proceso disparador paralelo y una llamada o un evento común que se llama correr, ¿vale? Esto es sencillo. Esto simplemente hay que ponerlo en cada uno de los mapas porque necesitamos que se ejecute. Como sabéis, por norma general, en cada uno de los mapas que nosotros vamos a ir haciendo, vamos a necesitar hacer unas determinadas llamadas ya directamente a eventos comunes que son los que nos van a regular determinadas cosas que estemos utilizando dentro del juego. Bien sea, por ejemplo, quests que tengamos completas o incompletas. Bien sea, por ejemplo, controlar el tema del tiempo o controlar si hay una determinada quest activa. X cosas, ¿vale? Bien, esto llama a un evento común y este evento común lo que tiene es este código de aquí, ¿vale? ¿En qué se basa este código? Muy sencillo, ¿vale? Lo primero y fundamental, nosotros lo que estamos comprobando es si tenemos un objeto equipado o no, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es crear una derivación condicional y esa derivación condicional decirle que compruebe si el actor tiene la armadura anillo de velocidad, ¿vale? Una vez que tenemos este blue, lo voy a ir reproduciendo esto que he hecho aquí arriba y aquí abajo, ¿vale? Por si os perdéis, es a partir de aquí donde yo estoy haciendo el código. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a tener dos estados, digamos, vamos a tener el estado de cuando lo tengo equipado y cuando no lo tengo equipado. Por lo tanto, aquí vamos a crear una derivación, ¿vale? Crear otra derivación. Y de esta forma me crea un if y un else a nivel de código que sería un sí y un si no, ¿vale? Si lo tiene equipado, X. Si no lo tiene equipado, Y. Básicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos equipado el anillo de velocidad? Cuando tenemos equipado el anillo de velocidad, nosotros lo que vamos a hacer va a ser aumentar la velocidad del personaje. Si no tenemos equipado el anillo de velocidad, lo vamos a hacer que camine a una velocidad normal. Eso lo vamos a controlar a partir de este código script, que es muy sencillito, ¿vale? Este código lo que hace es llamar a la variable GamePlayer, que tiene un atributo que se llama MoveSpeed, ¿vale? Entonces, depende de la variable que yo ponga aquí, el valor, ¿vale? Un valor numérico tiene que ser entre 1 y 5, va a ir más rápido o más lento. Siendo 3 el nivel normal y 5, 1 rápido que te cagas, ¿vale? Creo que, de hecho, en el caso del MoveSpeed, podríamos aumentarlo hasta tiempo, o sea, hasta 6. Sería de 1 a 6, si mal no recuerdo, ¿vale? Si no, pues lo probáis. Si en 6 no produce efecto, pues ya sabéis que el máximo es 5, pero creo que sería 6. Pero bueno, no le he querido poner tampoco para que vaya Too Fast Too Furious, ¿vale? Que tampoco es plan de que le salga fuego las zapatillas al niño. Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta un concepto muy, digamos, primordial a la hora de hacer un videojuego y es no aumentar en exceso la carga. Tened en cuenta que si vosotros esto le vais a dar salida a móvil, los móviles en su mayor parte no tienen la misma capacidad que pueda tener un PC para mover el juego. Por lo tanto, hay que tener mucho control sobre lo que vamos metiendo a nivel de eventos paralelos. Un evento paralelo, como el que hemos hecho en el mapa, ¿vale? Ese evento de aquí abajo, lo que está haciendo es ejecutar cada X miles de segundos una acción. Esa acción en concreto es esta que tenemos aquí. Si yo ahora cojo y dentro de esta acción le estoy metiendo que continuamente me esté cambiando una variable y le esté poniendo valor 5 o valor 3, ¿vale? Porque supongamos, por ejemplo, que yo me equipaba el anillo de velocidad. Yo me equipo el anillo de velocidad y continuamente estaría cambiando la variable, ¿vale? Esta variable al valor 5. Y estaría continuamente 5, 5, 5, 5, 5, 5. Eso al final genera una carga innecesaria, ¿vale? Es decir, estoy haciendo que internamente el juego cambie una variable continuamente con lo que genera una sobrecarga completamente absurda, ¿vale? Así que para evitar eso y evitar que el juego de pronto se empiece como a ralentizar, etcétera, etcétera sobre todo si estáis utilizando muchos plugins lo que vamos a hacer va a ser utilizar un interruptor, ¿vale? Que es una de las formas más básicas que tenemos. Un interruptor básicamente ya sabéis que tiene dos valores. Un valor es boleano. ¿Qué significa que sea boleano? Que tiene un valor 0 o 1. 0 es desactivado, 1 es activado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que vamos a hacer va a ser crear una comprobación que diga si ya lo he activado, no sigo haciéndolo. Si no lo he activado, lo activo, ¿vale? Entonces, esa comprobación es tal que esto de aquí, ¿vale? Esto dice, primero, el control de interruptor. Yo he creado un control de interruptor, o sea, un interruptor normal que se llama anillo de velocidad, ¿vale? Entonces, la primera vez que esto entra aquí dice Si Harold ha equipado el anillo y si el anillo de velocidad no está activo es decir, me lo he equipado pero no he pasado todavía por este código Entonces, entro dentro de este bucle y dice, me pones el movimiento a 5 y el control de interruptor me lo activas Es decir, ya he pasado una vez por aquí Esto automáticamente, ¿qué hace? La siguiente vez que paso por aquí que va a ser dentro de X milisegundos porque se está ejecutando desde el escritorio, ¿vale? Bien, otra vez aquí dice Si Harold ha equipado el anillo de velocidad y el anillo de velocidad está desactivado ya no se cumple la condición no entro dentro porque yo ya he activado ese evento, ¿vale? Entonces, el interruptor está activo ya no entra aquí por lo tanto, simplemente se va a quedar en esta primera fase Digamos, va a entrar 1, 2, me salgo 1, 2, me salgo Ya está Y no hace nada más No toca internamente nada y simplemente estamos utilizando un if que hace una comprobación rápida con un interruptor que eso es súper rápido para RPG Maker Bien, pasamos a la siguiente fase ¿Qué es lo que ocurre cuando yo no tengo equipado el anillo? Tiene que hacer otra vez el mismo proceso pero a la inversa Si yo no tengo el anillo equipado ¿Vale? Que sería aquí otro Va a decir Si el anillo de velocidad está activado es decir, yo entro no tengo equipado el anillo ¿Vale? Pero como anteriormente lo había activado sigue activo ¿Vale? Pues está activado Sí, pues entro aquí dentro y dice Primero me lo desactivas y me pasas la velocidad de movimiento a 3 Vuelve a ejecutarse cada 5 milisegundos y dice ¿Tiene equipado el anillo? No, no Tiene equipado el anillo ¿El anillo está activado? No, ya no está activo Ya no tiene que ejecutar nada aquí dentro Listo y precioso ¿Vale? Y de esta forma conseguimos tener un código francamente optimizadito ¿Vale? Con esto ¿Qué tenemos ahora? Pues simplemente que cuando venimos aquí ejecutamos el juego No tiene sonido o sea que no hace falta que os hagáis los oídos Desde aquí yo llego y digo Vale, tengo esta velocidad de movimiento ¿Vale? Que no es mucha Es una velocidad normal ¿Vale? Pero ahora le vamos a decir Equipo Harold Optimizar Vale Un segundo Perdón Tengo que coger primero el cómico se me olvida siempre Le damos aquí Equipo Harold Optimizar y me equipa el anillo de velocidad Si no sabéis lo que significa esto de optimizar o borrar simplemente lo que estamos haciendo es Si yo aprieto sobre equipo lo que va a hacer va a ser buscar dentro de cada uno de estos elementos y donde yo seleccione me va a permitir buscar dentro de los objetos que yo tengo en mi inventario ¿Vale? Si yo le doy a optimizar esto automáticamente lo que va a hacer va a ser según mi clase cogerme los objetos que a mi me interesen los que sean mejores para mi personaje En este caso cuando le doy a optimizar como no tengo nada equipado en la pestaña de accesorio me mete automáticamente el anillo de velocidad ¿Vale? Y si le doy a borrar pues simplemente borro todo lo que tengo en el inventario Bueno Ya me lo he equipado Técnicamente ahora mismo el evento lo que ha hecho ha sido ejecutarse cada 10 milisegundos y ha comprobado que yo me he equipado el objeto Ha pasado una vez y me ha aumentado la velocidad y podemos comprobar que efectivamente ahora el personaje corre que se las pela ¿Vale? Así que con esto lo tendríamos Vamos a comprobar que ahora cuando yo cojo y me quito el equipado ¿Vale? Esto de aquí lo vamos a quitar Veis que ahora ya aparece abajo Yo ahora me salgo y ya tengo mi velocidad normal de personaje ¿Vale? A lo mejor lo he puesto un poco más lento de lo habitual No sé si será creo que es en 3 ¿Vale? Pero parece que va como un poquito más lento Bueno Básicamente el objetivo es ese Si veis que se os queda demasiado lento pues lo ponéis en 4 ¿Vale? Si veis que con eso va a ir un poquito más rapidito y os interesa más Pero este es el objetivo ¿Me lo equipo? Aumenta la velocidad ¿Me lo quito? Disminuye la velocidad y ya está Podríais hacerlo para que esto aumentara únicamente en función de vuestro valor actual Es decir por ejemplo supongamos que tenemos una poción de velocidad que lo que va a hacer va a ser aumentarme en 1 mi velocidad de movimiento Si yo ya de por si tengo una pota de velocidad que me está aumentando la velocidad hasta 5 podría hacer que la poción de velocidad me aumentara hasta 6 Simplemente al tomármela me la aumenta en 1 Si mi velocidad sin botas es 3 me aumentaría a 4 ¿Vale? Eso para que sepáis Simplemente desde aquí lo que haríamos sería en lugar de asignar un valor fijo ¿Vale? Como es el caso yo ahora mismo estoy asignando el valor 5 Pues aquí lo que haríamos sería poner un más delante o un menos ¿Vale? Y de esa forma tendríamos controlado el tema de la velocidad Y podríais hacer pues eso pociones de velocidad al estilo de yo que sé de Pokémon o de cualquier otro juego ¿Vale? Y nada pues esto es un poco la duda que había así que con esto creo que lo puedo dejar por finiquitado y creo que ha quedado bastante claro He dormido poco hoy así que mi capacidad lésicosemántica mi capacidad de dicción hoy no es la más adecuada pero bueno espero que lo haya conseguido hacer lo más claro posible y que os sirva así que chao chao y nos vemos en el próximo vídeo